como están amigos y amigas de youtube soy jefferson de adersiv los invito a elevarse conmigo y mirar unos juguetitos las medallas son un símbolo físico que funciona como evidencia de algún acto meritorio de índole cualquiera heroísmo, trayectoria o logros en distintos campos de la cultura por esta razón, solo unos pocos poseen el privilegio de su contemplación en primera mano otorgándole a estos pequeños ornamentos un aura de exotismo e importancia los tazos en mi vida aparecieron a principios de los 90 con una edición de figuritas de las fantasías animadas de ayer y hoy que venían como premio al cuestionable mérito de tener 50 centavos para comprar unos chicitos son la evolución lógica de lo que nuestros progenitores llamaban las figuritas nombre por demás anticuado para nuestros infantes oídos que nos provocaban imágenes mentales de una pandilla de niños con bollas al mejor estilo toscanito en una reflexión más profunda probablemente los pequeños grandes genios que están naciendo hoy sientan la misma repulsión hacia el término tazo es esta mirada al futuro la que llevó a los tazos de pepsicosnacks a evolucionar en cada temporada experimentando con nuevos materiales e ilusiones ópticas hoy nos enfocaremos mayormente en dos colecciones clásicas los tazos de chester y los tazos de los animaniacs que brillan la oscuridad el carismático chester cheetah rompe el hielo en el mundo de los tazos haciendo un derroche de actitud y habilidades físicas variadas con una colección de unidades circulares con ocho ranuras por el borde abriendo la chance de poder experimentar el encastre con otros tazos y haciendo volar así nuestra imaginación dicha colección sufriría más adelante una actualización agregando más estrés hasta el simpático ferido también cambiando el color en su retaguardia por otro más llamativo y por último nos introduce al volador lo cual no es ni más ni menos que esta ranurita a través de la cual debemos volar nuestra imaginación y no solo en sentido vibrado pero sería en su tercer variante donde los tazos de la mascota más famosa de los snacks nos revelarían una sensación diría futurista al introducirnos el concepto de imagen en 3d una tendencia en la época altamente innovadora en nuestras pequeñas manitos de burretes a la vez que nos muestran a chester en su su faceta de trotamundos faceta en la cual suponemos que se ganó la vida como souvenir para distintas firmas de bebidas para adultos podemos verlo consumiendo cerveza en alemania podemos verlo consumiendo cerveza en alemania un pomeric en francia vino tinto con pizza en italia un huiscacho en toronto y un aperitivo en las bahamas mostrando este último otra de sus facetas la de mujeriego más allá de la polémica estos circulitos tienen gran valor educativo y la tecnología de ilusión lenticular fue para muchos, incluido su servidor la única manera de conocer estos destinos turísticos luego de semejante milagro del diseño industrial la compañía tendría que esforzarse muchísimo para que la emoción por los lazos no se disipe y fue así que en el año 95 movieron una de sus fichas más audaces tras un minucioso estudio de mercado decidieron que las nuevas figuritas no solo incluirían a los personajes más queridos en el momento sino que además ofrecerían a Kecho por lo que el ser humano siempre ha demostrado fascinación la luz utilizando tinta fosforescente aplicada estratégicamente sobre los personajes de la franquicia Steven Spielberg no solo nos presentaba un diseño evidentemente moderno y una imagen inédita en cada lado sino que además antes de dormir o en sesiones de oscuridad cuasi espiritista encerrados dentro de una frazada nuestros cerebritos se verían estimulados por un hipnótico brillo de un tono verde fantasmagórico y no solo eso sino que nos encontramos con que el volador ya es oficialmente parte de la familia al obtener esta colección hoy en mis 30 lo primero que hice fue juntar todos los tazos cargarlos y luego apagar la luz para contemplarlos parado en silencio encerrado en un cuarto oscuro debo confesar que soy muy feliz aquí y por si tanta felicidad no fuese suficiente los responsables de esas colecciones se encargarían de enervar aún más las pequeñas y trebidas mentes de aquella época bajo la promesa de poder encontrar ya sea por azar del destino o por una bultada billetera un tazo ganador el cual podríamos intercambiar en nuestro almacén local por fabulosos premios bajo esta ávila estrategia de mercadotecnia los PepsiCo no solo jugaban a ser Willy Wonka sino que además engendraban a los niños de aquella época un germen de ludopatía algo así algo así como una adicción hay que tener en cuenta que estas colecciones son solo la punta del iceberg puesto que el furor por los tazos siguió en auge durante toda la época del 90 y principios de la siguiente apostando cada vez más a la extravagancia tanto en los formatos de los tazos como así también en los premios que otorgaba cada colección simplemente parecía algo fuera de control como podemos apreciar en este ejemplar del 2001 el cual hace ala de llamativas características tales como su gran tamaño un trabajo de tinta capaz de soportar intacto hasta la época y un nombre que rebalsa a la elocuencia fue justamente ese año cuando esta práctica desmedida vio su acaso siendo el año en que el presidente Armando de la Rúa abandonaría la casa rosada en helicóptero y así su cargo de mandatario de la nación provocando una caída estrepitosa en la economía local y acabando así con la tasomanía y muchas otras formas de consumo de entretenimiento dándoles así un descanso a las agotadas billeteras de nuestros padres y salvando al mundo de los tazos de una explotación equivalente a la prostitución forzada como anécdota final puedo contarles que de niño cuando cursaba segundo grado un alumno nuevo llegó una tarde cuando el ciclo electivo ya llevaba por lo menos dos meses de comenzado su actitud era muy extraña como si fuera un pequeño Frankenstein me hice amigo del mini coloso y me mostró su colección de tazos la cual incluía uno que me llamaba mucho la atención casi volviéndose una obsesión durante semanas intenté convencerlo de que me lo cambió por uno, dos y hasta cinco tazos pero no hubo caso una mañana su madre apareció en mi hogar antes de ir al colegio manteniendo un rostro indisimulablemente triste me dio dos tazos siendo uno de ellos el objeto de mis desvelos luego de una charla con mis padres por alguna razón la llevamos hasta un barrio lejano en donde ella baja del auto familiar y comienza a exclamar ruegos debajo de un balcón desde el auto observo que del balcón sale mi imponente amiguito con sus abuelos a cada lado y comienza a insultarla luego de eso no recuerdo que pasó a ciencia cierta pero una cosa era segura yo había ganado ¿y tú? ¿te has encontrado absorto en el micromundo de los tazos de Pépsico? ¿en interminables sesiones o expertinas en soledad y contemplación? ¿qué colección ha sido tu favorita? ¿cuánto te has sabido rebajar para obtener aquel tazo que tanto querías? déjamelo saber en la caja de comentarios suscripta si aún no lo has hecho comparte este video con algún amigo o amiga entusiasta y síguenos en Twitter Facebook e Instagram los saluda Jefferson de Adersin hasta la próxima